hola hola familia bienvenidos nuevamente a este canal de suculentas pues les doy una bienvenida a todos los que por primera vez pasan y los invito a que se suscriban y que me regalen un like pues de antemano pues muchísimas muchísimas gracias bueno hoy les traigo estas hermosas que tengo yo acá estas son esto es algo nuevo en el jardín aquí tengo la aquí están sus nombres para que no me equivoque y así ustedes también si tienen quieren saber el nombre pues aquí está el nombre con el cual yo los adquirí esta es la pues de hecho esta yo ya la tengo pero saben que la que yo tengo es un poquito diferente bueno es pienso que es la que yo tengo es la echeveria colorata está lindísima y de un tamaño muy muy grande bueno está como el tamaño de mi mano está enorme esta echeveria colorata vean esos esos colores saben que pues yo no soy no soy experta nada estoy aprendiendo y sigo aprendiendo creo que nunca va uno para terminar de aprender entonces de leche bella colorata ahí este yo tengo la colorata la mexican giant y esta es una de ellas también y pues como les digo yo no yo sigo aprendiendo verá entonces pues esta es una de las coloratas creo no no voy a decir cuántos son porque no quiero equivocarme pero esta es una de ellas es una colorata y esta tengo la otra mexican giant y para que yo tengo otra verdad que que es este pues se parece a esta pero las hojas de la que yo confundía con esta es un poquito más diferente es más angosta y un poquito más alargada no es la mexican giant es otra entonces esta va a ser otra en mi colección y esta hermosa también agaboides que está como otras dos o tres agaboides pero esta tengo una que se parece a la que que se la confundí yo con esta pero no es igual así que bueno esta es una nueva esta es nueva aquí en la colección y aquí está la hecheveria está su nombre es la black ebony entonces estas son después pues voy a hacer un vídeo de estas voy a voy a copiarle a nuestro amigo dan y que hizo un vídeo de agaboides y si tengo voy a mostrarles unas espero te mando un saludo dan y a dan y aparicio hasta hasta perú hasta en ese bello bello jardín que nuestro amigo tiene verdad pero bueno entonces estas son nuevas y vamos a trasplantar las éstas lee le eché un poquito de azufre porque le hice un corte vean el huelo espero que se desarrolle ese huelo y el que me trae un huelo también es este vean ahí está su huelo así que vamos a confiar de que vayan a prosperar bueno entonces vamos a vamos a trasplantar las no voy a estar nada más solamente van a estar en el sustrato no van a tener ni un riego excepto esta esta ya trae raíces así que este va a tener un un este un riego muy superficial y pues bueno vamos a trasplantar las y espero que les gusten estas se enamoren ustedes de estas bellezas entonces vamos y la primera que vamos a trasplantar es va a ser esta esta acá hay acá yoshi vamos a plantar este en esta macetita el tamaño está bien le puse un poquito de telgocor porque está muy honda la macetita y no quiero que tenga mucho sustrato pues aquí ya preparé esta familia vean aquí ya está vean le vamos a echar un poquito más de sustrato eso va a ser todo lo vamos a hacer aquí un orificio para que pongamos esta la apretamos tantito y así esta esta saben que esta parece la compton carrusel pero no es la compton carrusel mientras le voy a poner el nombre acá vamos a ponerle un poquito de piedras bueno esto se lo voy a poner despuesito vamos a ponerle de una vez solamente le voy a poner un poco de piedras un poquito de piedras pones porque no no este no no he quebrado piedra ahorita solamente un poquito de piedras pones tengo que quebrar mi piedra tengo piedras pero no no he podido quebrarla aquí está esta echeveria acaoshi entonces este va a ser un riego muy superficial porque ya tiene que tiene raíz ahora vamos con esta hermosa vamos a poner esta hermosísima aquí en esta macetita blanca y le ponemos el sustrato ya tiene algo de tergopor para que no me gaste mucha raíz mucha raíz, mucho sustrato, discúlpenme ahí está para que no gaste para que no gaste mucho sustrato pues así esta solamente va a estar así vean así solamente no le voy a poner piedrita por esto para que se me desarrolle rápido si le pongo piedrita no quiero que se me ahogue y no se desarrolle pronto entonces lo voy a dejar así solamente lo voy a poner acá hasta que la raíz empiece a salir y vamos con el siguiente pues este va a ser el siguiente vamos a ponerle su sustrato esta la voy a peinar bajo la malla sombra en un lugar en donde no toque sol filtrado solamente suficiente iluminación y así solamente vean aquí y aquí va esta hermosa solamente así no le voy a poner piedritas porque quiero que este hijuelito se empiece a desarrollar entonces familia aquí he terminado acuérdense que no va a recibir ningún riego un riego muy superficial tiene unas raíces pequeñas estas no tienen raíces este tiene un corte así que no va a recibir riego porque si le doy riego tiene una herida fresca pero ya le puse el azufre así que para que cicatrice y para evitar que entre algún hongo por esa herida ¿verdad? entonces estos después voy a esperar unas dos semanas no se preocupen si le dan más tiempo ellas no les pasa nada comúnmente yo las dejo con este en un lugar en donde toque haya aireación pero esta vez las voy a dejar así entonces este pero no va a tener ni un riego esta ni esta solamente esta muy superficial no va a ser mucho entonces este pues esto es lo que les traigo familia es algunas nuevas en la colección como les digo les voy a hacer un video de otras que tengo parecidas pero no no es la misma este igual se parece a la Compton Carrusel pero no es entonces familia pues bueno de antemano muchas gracias nuevamente les invito a que se suscriban a este canal de suculentas en donde les comparto pues lo poquito que estoy aprendiendo en mi jardín y este y así vamos aprendiendo conforme vaya pasando el tiempo pues bueno no les quito más de su tiempo pues muchísimas gracias nos estamos viendo en el siguiente video que Dios los bendiga a todos bueno esto también les voy a mostrar que han pasado exactamente cinco días desde que yo sembré estas hermosas vean esta ya la roseta ya está totalmente como abierta si ustedes observan en el principio del video como esta roseta estaba estaba un poquito cerrada cerrada entonces aquí vean ya ya está abierta la roseta esta recibió un riego muy muy superficial vean si ustedes notan está mojado el sustrato pero no no hice el riego que el agua saliera de la maceta simplemente fue algo muy 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 leve y pues ahí está muy muy bonita vamos a ver esta esta también voy a levantar este y ustedes van a observar las raíces ya de aquí ya no la voy a volver a mover solamente esta vez para mostrarles a ustedes solamente aquí para mostrarles las raíces solo que no se alcanzan a ver dejen voy a mover aquí ahí ustedes observan las raíces las raíces nuevas que vienen vean esas raíces esas esas eh ustedes alcanzan a ver vean ahí vienen esas nuevas raíces unas raíces muy muy bonitas muy saludables y eso quiere decir que ya mi plantita ya pues ya este ya 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 se va a empezar a enraizar y como les digo este no va a tener ningún ningún riego voy a esperar una semana más ha pasado cinco días desde que hice desde que hice este trasplante desde que lo puse aquí sobre el sustrato y el que no ha traído nada es esta colorata vean pero ahí va el licuelo todo muy muy bien muy bien ahí va entonces han pasado cinco días desde que hice esto este trasplante y esta ya trae raíz esta aún no esta ya está adaptada vean les vuelvo a enfocar aquí entonces así van de hermosas estas hecheverias cinco días y ya tiene raíz cinco días y ya ya está ya abrió la roseta esta aún no ha sacado nada así que este vamos a ver cómo se siguen desarrollando vamos a pues a esperar más y ustedes van a ver cómo se van a seguir en su desarrollo familia pues bueno sin nada más que decirles pues muchas gracias de antemano por su por su like si es primera vez que visitan este canal les pido que se suscriban así ustedes me apoyan y pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente vídeo que Dios los bendiga